Como vecino acá de Don Torcuato, la verdad que es muy gratificante encontrarse con la gente un domingo a la mañana, que estemos todos juntos recorriendo nuestra ciudad, nuestros barrios. Justamente es lo que estamos haciendo desde el municipio, es esto de participar, acompañar, apoyar todas las iniciativas comunitarias que son buenas para los vecinos, que son buenas iniciativas para las ciudades y eso creo que es una impronta que está viéndose en todos lados, así que muy felices. Se vivió una mañana espectacular, obviamente todavía no termina, sigue con un montón de actividades más, es un evento que se hace a nivel mundial y Torcuato con el municipio de Tigre, por supuesto, acompañamos a este evento junto a la Cámara de Comercio de Don Torcuato, los amigos, vecinos y todos los comerciantes, que la verdad que fue una mañana espectacular. Una linda jornada, bastante gente, muy buena onda y la verdad que la pasamos bien, una linda caminata. Hay que apostar a la salud, a hacer actividad física, que la gente se mueva, está bueno que se sumen y que haya muchas actividades. La verdad que es una novedad muy saludable acá en Don Torcuato, la primera vez creo que se realiza y la verdad que estábamos muy contentos de haber participado. Me pareció una muy buena oportunidad para que la gente se encuentre, también para las actividades, para que la gente muestre sus actividades, así que realmente me gustó mucho.